El músico conocido como el Beethoven japonés, pidió perdón este viernes en lo que fue su primera aparición pública desde el escándalo que supuso la revelación de que él no era el autor de muchas de sus composiciones y que no estaba totalmente sordo. «Siento mucho haber causado tantos problemas», dijo el músico en una sala llena de periodistas. Mamoru Samuraguchi se presentó a una conferencia de prensa afeitado y sin sus distintivas gafas y caballera larga, algo que muchos atribuyeron a una muestra de remordimiento. Hace un mes, Samuraguchi desató un enorme revuelo en Japón tras reconocer que algunas de sus exitosas composiciones fueron compuestas por otro músico, al que nunca se dio ningún crédito. El músico reconoció que había trabajado con Takashi Nigaki, en secreto, por 18 años. Nigaki reveló en una revista que él era el autor de las exitosas composiciones como Sinfonía Número 1, Hiroshima. Luis Velarde, Associated Press.